Gracias amigos, seguimos con este gran segmento que ha gustado mucho, el termómetro HCH Deportes. Y hoy estamos con una chica muy bella, una trieña muy guapa, con Karen Varela. Ella es el decán, trabajando en estadios de fútbol, está relacionada con el fútbol. Dice ella que hace gimnasio, pero bueno, veremos cómo nos va. Karen, un placerazo de mi parte. Un honor de mi parte estar aquí, gracias por invitarme. Ok, Karen, gracias. ¿Qué sabes del termómetro para iniciar? ¿Del termómetro? Pues sé que es una entrevista bien interesante, bien sube de niveles, de temperaturas. ¿Crees que puedas subir la temperatura? No creo, estoy segura que sí. Éxito. Bueno, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos para la primera pregunta, ¿por qué crees que sos capaz de explotar el termómetro? Por mi personalidad, considero que sí podría intimidarte, en vez de vos a mí. O sea, que sos incendiaria. Es correcto. ¿Qué tanto? Averiguá y me decís. Por ejemplo, si me quieres intimidar ahora, ¿qué harías? Pues primero te analizaría, a ver cómo pensás, porque creo que se intimida más con la mente. Oh, interesante. Bueno, vámonos al tema del deporte, porque esta mujer es cosa seria. ¿Cómo haces para tener ese cuerpazo, Karen? Yo, pues mira, la verdad, con el gimnasio tengo una relación tóxica. Pero intento ir allá a las cansadas, pero siempre intento comer sano. No tan sano, siempre me echo mi hamburguesa de vez en cuando. Pero así, estoy como que viendo y estoy nivelada. O sea, ¿haces gym seguido o no mucho? Es como que voy seguido unos cuatro meses y me pierdo diepa, pero voy. O sea, que eso es un talento natural. Es hereditario. A mí me lo dio. Ah, ok, qué bueno, mira. O sea, ¿sos poca para el ejercicio? Me gusta hacerlo, pero no me da tiempo. ¿Por qué? ¿Qué es tu vida? Me estudio, trabajo, ir al gimnasio. Y a veces me salen varios eventos al día, entonces, bien complicado. Ahora, cuando vas al gym, ¿cómo es tu rutina, por ejemplo? ¿Qué haces para tener piernas? ¿Qué haces para mantenerlas? Sentadillas. Hago peso muerto. Hago barra, bastante barra. Y no depende, también hago brazos, ¿verdad? Hago pecho y eso. No solo me dedico a las piernas, todo. ¿Eres de mucha fuerza ahora es? No, de mucha. ¿Eres potente? Bien potente. ¿En todo? En todo. Si voy a hacer algo, lo voy a hacer bien, ¿verdad? Y con intensidad siempre. O sea, sos una mujer intensa. Sí, la verdad sí. Interesante. ¿A los cuántos años empezaste, Karen? Yo estaba bien pequeña, fíjate. Ajá. No, de verdad estaba bien pequeña. Tenía como 15 años, creo yo. ¿Cómo fue su inicio? Fíjate que la primera vez lo dudé mucho porque incluso hasta mi papá me dijo, si te metes a eso, no puedes salir, me dijo. Una vez que lo haces, no lo dejas de hacer. ¿Y es cierto? Sí. Comprobadísimo, me siento rara si no. Ah, ¿si no lo haces? Ya me siento gorda y toda la cosa. Está bueno. ¿Y cómo entraste al mundo del modelaje, de estar en estadios patrocinando marcas? Primero empecé como modelo, así de pasarela. Tenía 15 años, estaba en una agencia, pero mi agencia cerró y tenía que estar bien delgada y como lo mío es comer, me gusta tragar bastante. Entonces dije yo, no, de aquí no soy. Me metí a hacer edicante porque ahí tienes que ser voluptuosa, verdad, con curva. Entonces me puse a comer y soy feliz siendo edicante. ¿O sea que vos sos comelona? Bastante. ¿Te gusta comerte todo? Sí. Ah, interesante. Bueno, en el mundo del estadio. Ay. ¿Qué pensabas? ¿Qué te haces así como ahí? No, yo. Ahí falla. Te miro en los estadios, ¿cuántos jugadores te han enamorado? ¿A mí? ¿Sí? Ni vos, no, ¿cómo crees? No, yo no sé. ¿No sos de qué? No. Uno. ¿Te gustan los jugadores o no? Sí. ¿Por qué? Porque siempre he sido fanática del fútbol, bastante. Entonces mi papá también es otro fanático, entonces sería como que estaría orgulloso de mí. Ahora, ¿los jugadores son más fuertes o no? Fíjate que no lo he comprobado todavía. ¿Quieres comprobar? Sí. No, no sé, sí. ¿Te quedarías con un jugador, Karen? ¿Quieres decirme, ¿me casaría con uno? Sí. Sí, ¿por qué no? O sea, sí, sí está esa línea de querer. Sí. Bueno. ¿Y qué tiene un jugador que no tengamos uno como yo, por ejemplo? ¿Qué tiene? Sabe jugar con la pelota. De una, desde ahí. ¿Crees que sabe jugar solo con la pelota o crees que puede jugar con otras cosas? No, tienen que llevar varias cosas de la mano, pues, o sea, mover la pelota, tienen que saber la técnica, las velocidades y todo eso. Ah, ¿a vos te gusta que sea de mucha técnica y rápido, entonces? No, es bueno que empiecen tranquilos, despacio y ya después le metan, va, porque después pierden y a mitad de tiempo ya lo pueden hacer mucho. Pero con intensidad. Exacto, sí, porque si no, ¿en qué estamos? Esta mujer es cuadra, serio. Bueno, Karen, gracias, la verdad que ha sido un placerazo. ¿Te gustó la entrevista? Uy, sí. Algo diferente, la verdad, la mayoría de las entrevistas y es un honor, gracias por tenerme aquí, te agradezco mucho y un placer. La verdad que fuiste una de esas chicas que supo manejar el temperamento. De verdad, no lo llevé al tope, ¿verdad? No, lo supiste manejar bien, no contestaste mal, así que te felicito, Karen. Gracias. ¿Y qué? Despídete del termómetro. Bueno, fue un placerazo, mucho gusto y mi nombre es Karen Varela y estoy a la orden. Bueno, ya saben, esta trieñita bonita la verán en estadios de fútbol y en muchas actividades deportivas. Esto fue el termómetro con Karen Varela.